Al término del estreno de la obra Matrimonios Vemos, de atrás ni sabemos, Betty Monroe fue tajante en no querer dar detalles del robo y secuestro exprés del que fue víctima, pues la investigación sigue abierta. Estoy en terapia, estoy tratando de salir adelante sobre mi problema. Estoy en pie y estoy aquí, es por mis hijos y para estar con ellos, nada más. Y le doy gracias a Dios de que tengo la oportunidad de trabajar y que puedo reírme y que puedo yo llegar a mi casa, abrazarlos, besarlos y mañana despertarme e irme con ellos de vacaciones porque no hay agua en la ciudad. Mis hijos están poca madre y son unos fregones y van a ser unos hombres maravillosos porque tienen mamá para mucho rato. Mis hijos saben todo. ¿Cómo lo abordaste con ellos? ¿Cómo es? ¿Cómo son las cosas? Derechas y como se dice y como se habla en una familia. Respecto a las críticas por supuestamente recibir toda la atención de las autoridades por ser una figura pública, dijo. No es que yo sea Betty Monroe. Creo que no, a ver, el caso no es solamente mío. Es un caso que hay en general en toda la República con distintas personas. El que se haya hecho más público porque soy una actriz, sí. Pero no olvidemos que estamos en una etapa en México y en el mundo de muchísima violencia. Matrimonios Vemos de atrás ni sabemos se presenta todos los miércoles en el Teatro Enrique Lizalde y también actúan Luis Felipe Tobar, Aleida Núñez y Rafael Mercadante. Gracias por ver el video.